Gabriel Rufián ha vuelto a hacer honor a su apellido mofándose de un minusválido en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. En concreto se mofa de Javier García Isaac, director de Informa Radio, que intentaba hacerle una pregunta que obviamente no era de su agrado, pero en vez de no contestar, decidió decir que no le entendía. Curiosamente se lo dijo a una persona que tiene una discapacidad verbal al no tener paladar. Si esto lo hiciera Vox o cualquier partido de derechas sería un auténtico escándalo y le obligarían a dimitir. Pero es Esquerra, republicana de Cataluña, los bendecidos por Pedro Sánchez y por lo tanto intocables. Un auténtico escándalo y vergüenza que os dejamos a continuación. Pero antes recuerda suscribirte y dejar un like para no perderte vídeos como este. Unirás Podemos ha pedido que se expulse a Javier Negri y al grupo LATV de esta sala por una entrevista que se le hizo a un alcalde del Partido Popular que insultó gravemente a Irene Montero. En el transcurso de esa entrevista, Javier Negri le pidió al alcalde que rectificara e incluso le dio la posibilidad de editar la entrevista que se le hizo. Usted entrevistó a un YouTube donde dijo... ¿Pero YouTube qué es? A un YouTuber en su programa. ¿No lo sabe? ¿YouTuber? Vale, vale. Siga, sigue. Es que pronuncio mal porque no tengo palabras, entonces igual no me entiende. No, no, es que aunque pronuncie bien YouTube no sé qué es. No, no, pues YouTuber, yo creo. Perdón, perdón. Entonces, igual que no entiendo catalán, usted igual no me entiende a mí. Pero bueno, independientemente... Tiene razón de que me cuesta el castellano, pero me esfuerzo día a día. Yo también. Mi abuela era catalán y yo también me esfuerzo. Me parece perfecto. Y no hablo catalán en la intimidad como hacía José María Aznay. Eso también se lo reconozco. Pero se entiende perfectamente el catalán. Eso también hay que reconocerlo. La pregunta es, ¿usted no censuró a ese YouTuber que dijo que había que matar a Vox? ¿Considera que Javier Negri y el ATV deben ser expulsados de esta sala? La comparación es capciosa, lo sabe perfectamente, pero bueno, estamos acostumbrados, acostumbradas. A mí lo que me da pena es que ustedes estén en esta sala de prensa. Les contestamos porque nos pidieron que les contestáramos, pero estoy convencido que la gente que está aquí trabajando no se lo merece. Muchas gracias. Si te gustó este video, no dudes en apoyarnos dándole un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!